Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Presentes durante las grabaciones de Hasta que te conocí, la biografía anclada de ficción de Juan Gabriel, entrevistamos a Mary Black, BP Ejecutiva de Producción de Somos Productions. La compañía asocia junto a Disney Media Distribution y el propio Juan Gabriel en esta ficción que será estrenada durante el primer trimestre de 2016. Yo creo que es darnos un ángulo totalmente diferente a lo que la gente conoce de Alberto Aguilera. O de Juan Gabriel. A pocos días de MIP Cancún, entrevistamos a María Kivner, ejecutiva de ventas de la finlandesa YLE, que dio detalles a todo TV News sobre el catálogo que ofrecerán en su segunda participación en este mercado. La oferta de YLE está compuesta por dramas, documentales y series infantiles finlandesas y nórdicas. Luis Silverwasser toma control de NBC Universo. El actual presidente de la cadena Telemundo suma sus responsabilidades en la supervisión del canal de pago NBC Universo en reemplazo de Rubel Mendiola. Apple TV sube hasta la cima del streaming. Según un estudio de Slice Intelligence, Apple TV se convirtió en el dispositivo de streaming más usado en Estados Unidos con un 31% del mercado. El grupo español A3 Media Televisión anunció el lanzamiento de su nueva cadena de televisión abierta en España, A3 Series, que hará foco en los contenidos de ficción, series locales e internacionales, miniseries, cine de estreno y formatos de producción propia, entre otros. Por este y otras noticias, visítanos en todoteveñez.com Here I am what you did look like me live in jail Uh... Oh... Oh... Mmm... mari